Mientras haces un recorrido por el mercado La Merced, puedes disfrutar de estos sabrosos jugos y licuados como en este lugar. Y no pueden faltar los tamales, y aquí nos encontramos comprando, ¿de qué son los tamales señor? Tenemos de mole, amarillo, rajas, salsa verde, dulce, frijol y chepil. ¡Wow! Una gran variedad, ¿y cuál es el que más se lleva? ¿Cuál es el que más gusta? Pues el de mole, el que es tradicional, guajequeño. Perfecto, así que nos vamos a llevar estos tamales de mole para todo el equipo de producción de Expand TV. Muchas gracias señor, ahí me los pone para llevar. Seguimos haciendo nuestro recorrido en el mercado La Merced. Y si aún tienes un huequito en el estómago, pues mira nada más lo que nos encontramos aquí. Empanadas, quesadillas y memelas. Aquí una gran variedad, todo lo que puedes encontrar tenemos algunas de huitlacoche, champiñón, chicharrón, tinga de pollo, de res, cochinita pibil, médula de res, sesos de res, lengua de res, quesillo. No, hay una gran variedad aquí y vemos cómo la gente lo disfruta en el mercado La Merced. Pues aquí encontramos un pan que se llama pan amarillo, el cual pues es este que está aquí, se ve delicioso. Y dicen que la forma de prepararlo es como si fuera una torta, pero le agregamos queso y chile pasilla. Y es lo único que se necesita para tener una rica comida. Así que les recomendamos el pan amarillo y aquí lo pueden comprar en el mercado La Merced en Oaxaca. Y pues otro pan típico aquí en Oaxaca es el pan de yema. Podemos verlo de este lado, un gran tamaño. Y nos comentan que este se acompaña mucho con el chocolate, ya sea chocolate con leche o chocolate con agua. Aparte, este pan lo pueden ir almacenando y nos comentan que es muy difícil que se eche a perder. Así que puede estar en tiempos de escasez, este lo guardan para posteriormente irlo comiendo y disfrutando. Aquí está el pan de yema en el mercado La Merced. Pues dentro del mercado La Merced podemos encontrar este mural en el cual grandes personalidades han dejado plasmada algún recuerdo, algunas palabras e incluso algunas pinturas como lo hizo el pintor oaxaqueño Rodolfo Morales. Quien es conocido internacionalmente por sus obras plásticas. Además, no solamente vienen de México, vienen de muchos países, de todo el mundo que viene a dejar aquí huella. También como lo hizo el cantante Bono de la banda YouTube. Así que vamos a dejar un recuerdo nosotros también. Vamos a escribir algo en este mural. Pues llegamos finalmente al área de comida del mercado La Merced y aquí nos encontramos con... Marisela Trujillo Morales, administradora del mercado Democracia, un mercado muy visitado por mucho turismo. Donde pueden encontrar ustedes amigos que vengan a visitarnos las ricas enchiladas, entomatadas, enfrijoladas, así como nuestro tradicional mole coloradito, estofado. Que en cualquier puesto lo pueden degustar. Perfecto. Y de este lado también nos encontramos con... Alejandro Calvo, tu servidor. ¿Y cuál es el platillo que más piden a los que vienen a visitar el mercado? Aquí piden los que son memelitas, piden chilaquiles rojos, tortillas con asiento, piden enchiladas, entomatadas, enfrijoladas, salsa de carne frita, salsa de queso, salsa de mixta y una infinidad de platillos que nos piden los hacemos al momento. Pues ahí está, si quieren venir a comer algo fresco y delicioso, aquí estamos en el mercado La Merced en Oaxaca. Pues bien dicen que barriga llena, corazón contento y qué mejor forma de hacerlo que en el mercado La Merced aquí en Oaxaca. Así que están todos invitados para venir a visitar este maravilloso lugar.